La rumba caballero la pongo La gente se tiró pa' la calle La viejo saco mollo Ay, dímelo, dímelo, ay, dímelo, dímelo La viejo saco mollo Bueno, mano pa' arriba todo el mundo, caballero La viejo saco mollo La viejo saco mollo La viejo saco mollo La viejo saco mollo Ay, cáteno La viejo saco mollo La viejo saco mollo Porque tiene cadencia y tesura Oye, cómo baila la mulata